Corazón, corazón de fantasía Ya tengo a mi héroe favorito El más fuerte del mundo es mi papito Parapapá, parapapá, parapapá Una canción voy a cantar Y lo abrazo antes de dormir Me abriga y a soñar feliz Me arrulla, me canta y me consiente Y me dice que voy a ser fuerte Quiero jugar y correr y estudiar y aprender Quiero bailar y brincar y ser feliz Para papá, para papá, para papá Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar Para papá, para papá, es el mejor, para papá, mi campeón Para papá, para papá Jugar y correr y estudiar Y aprender Quiero bailar y brincar y ser feliz Para papá, para papá, para papá Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar Para papá, es el mejor, para papá, mi campeón Para papá, para papá Para papá, es el mejor, para papá, mi campeón Para papá, para papá Para mí es mi canción Para papá, para papá, para papá Para papá Ahora son corazón de fantasía Para papá, para papá Para papá, para papá Gracias.